¿Qué es la desprendimiento de retina? Por un golpe fuerte, lo cual es más probable si hay historia de miopía elevada, por enfermedades como la diabetes, por problemas renales o por problemas propios de la retina. Hay tres tipos de desprendimiento de retina, con rotos, llamada rectumatógena, sin rotos, exudativa y traccional. Usualmente, la que se opera es la que tiene rotos o la que está siendo producida por tracción, un caso frecuente en la producida por diabetes. El tipo de cirugía depende del número y tamaño de los rotos, su localización y el tiempo que lleve con la retina desprendida. En términos generales, entre más tiempo pase, peor es el daño. Más difícil y compleja es la cirugía y menor el pronóstico de recuperación. Si existe compromiso de la mácula, la zona de mejor visión de la retina, el pronóstico podría ser aún más comprometedor. La retina no puede ser trasplantada. Por tanto, el resultado podrá ser mejor si el paciente ingresa cuanto antes a cirugía. No hay tiempo que perder. Los tipos de cirugía son láser en la eventualidad de observar desgarros aún sin desprendimientos de la retina. Si la retina ya está levantada, las técnicas cirúrgicas son retinopexias y o vitrectomía vía parsplana. La cirugía a realizar es definida según los hallazgos. En cada paciente prácticamente no existen dos cirugías iguales. Aunque se trate del mismo tipo de procedimiento, estas varían según el estado de cada retina. En la valoración preoperatoria se define el tipo de cirugía a realizar. Pero puede suceder que si por alguna circunstancia el tiempo entre la última valoración y la autorización de la orden es muy largo, el tipo de cirugía cambie y por tanto los pacientes se citarán de nuevo para ver si existe algún cambio en el proceso que amerite cambio en el plan quirúrgico. O a veces se defina si justifica operar según los hallazgos. Es muy importante entender que la cirugía de retina es un procedimiento prioritario, algunas veces urgente y por tanto las demoras administrativas pueden afectar el pronóstico. Si su entidad demora el proceso de autorización, es prudente que pregunte a su oftalmólogo cuánto tiempo de espera tiene su problema. La gran mayoría de las veces la cirugía se combina con otros procedimientos como la extracción de cristalino, usar láser intraoperatorio, gases especiales o aceites de silicona dentro del ojo para tratar de mantener la retina pegada. En muchos casos se utilizará gas intraocular que obliga al paciente a permanecer a la altura de la ciudad donde será operado por un periodo de tiempo que fluctúa entre 2 a 5 semanas dependiendo del gas. Por esta razón, si usted viene de otra ciudad diferente, comuníqueselo a su oftalmólogo. Si se decide usar silicón, usted podrá viajar sin problema. El cuidado posoperatorio es lo más importante dentro del tratamiento. El cirujano no hace más que crear una situación para que la retina se vuelva a pegar, pero los cuidados posoperatorios son importantes para el éxito de la misma. Usualmente los tiempos de recuperación son prolongados. Esto podría durar meses, así que debe tener paciencia. Si usted va a ser operado de retina, por favor solicite el video que incluye las instrucciones de preoperatorios en retina. Dependiendo del plan quirúrgico definido, es muy importante que tenga claras las diferencias entre tener gas o tener silicón dentro del ojo, pues los cuidados varían. No. 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 No.